Música Sí Ahora un poco Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, buenas noches y bienvenidos a este concierto. Nosotros somos los burráncanos y puede que ya nos conozcáis algunos, porque somos un pueblo que en una quinta parte somos de la plaza. Y de, la conoceréis alguna, no se acuerden ni tal. Y bueno, ya os vamos a traer todas partes de la industria, que también tenemos aquí bastantes compañeros por aquí de la zona. Pero bueno, antes de continuar, os queremos hacer un pequeño sondeo, ¿no? A ver, ¿de dónde ha venido la gente? ¿Eh? ¿No? O sea, a ver, ¿cuántos os habéis enterado de que había cerrado aquí en la zarza y habéis venido de un pueblo de alrededor, no? Sí, por ahí hay una. ¿De dónde vienes? De la Dávila, ole, dale, dale. Vale, bien. Bueno, me parece que también han venido algunas personas de nuestro pueblo de la industria. ¿Cuántos habéis venido de la industria? ¿De dónde estáis? ¿De la industria? Por ahí están. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Oye, ¿y cuántos vienes aquí de la zarza? Oye, vale, 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 vale. ¡Gracias! 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 Será por no creer, por no entender Da solo un poco los intereses que todo hay detrás Por todo lo que llaman lo que va, que la sabe no ocupar Y ver a mi corazón, me descortan y no van En el centro de Dios, hay donas de energía Ya conmigo en el campo, mi emoción es de llorar Y mi muero para el coño, hace bien En la frontera, donde acaba la cultura Donde empieza la ilusión Eso en esta mangueta, maniatado en esta vida Se me ha pintado en todo Lo conmigo, lo conmigo Y mi muero para el coño, lo conmigo Y mi muero para el coño, lo conmigo Si se me ha pintado en todo Lo conmigo, lo conmigo Y si, 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 si ¡Bravo! Hacen mi mar, vi que le barque opción y no pensé a mi misión y así ya era Pero el velor mucho más tarde que ayer te esperaría otra vez ¡No lo haré, no lo haré! Ya está nuestro reloj y sonido Fui después tu padre, me lo fui yo Quiero unir a nadie, nadie puede También se pita para suena de mi corazón Que difícil es el perdón Quiero unir a nadie, nadie puede También se pita para suena de mi corazón Fui después tu padre, me lo fui yo Quiero unir a nadie, nadie puede También se pita para suena de mi corazón Que difícil es el perdón Quiero unir a nadie, nadie puede Puede cambiarme, puede cambiarme No tenéis en cuenta los siguientes tres minutos Como ha dicho Diego, esto suele pasar en los ensayos Pero para descojonarnos un rato todos Pues lo hacemos aquí también Voy a cantar una canción Bueno voy a cantar o a berrear Una canción que se llama La zorra No la conocéis, se la ha echado de la zorra Un temazo Si no lo conocéis, pues hoy lo vais a comer Y yo se la voy a dedicar a alguna rapaza por ahí Pero es que yo veo pocas de mi edad Se la voy a dedicar a Agustín de Santa Marta Que toca el acordeón Está ahí Aunque cante mal, yo te la dedico con cariño Ya lo sabes tú Y en especial también para los hijos del reguetón Para que valoren la buena música Y déjenme escuchar corral ¡Vale, Cacho! Cuando la corra viene, es llena de arena Cuando la corra viene, es llena de arena De la que se ha andado, de la bocobreña Siempre me hace la cariño Y la bocobreña Ronda, dora, tributadora De mi corazón No voy sola, no voy sola No voy sola, no voy sola No voy sola, no voy sola Que voy por mi amor ¡Vale, Cacho! La segunda es troca, venga, nena, por lo que es muy fácil, venga. Cuando la torna viene llena de polvo, cuando la torna viene llena de polvo. Enseñale que andamos, ponme al lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo. La segunda es troca, venga, nena, por lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo. La segunda es troca, venga, nena, por lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo, enseñale que andamos, ponme al lobo. cada río la vida parece dolor y no grita un mensaje desde el fin hasta aquí casi las alas y me deja morir a toda prisa hasta que va a morir con lo que viene cada guerra cada vida y cada fe con lo que viene cada guerra de la vida y de la vida y de la vida cada guerra cada guerra y de la vida las alas y me vas a vivir y de la vida y de la vida con lo que viene Música El reto se vio y se quiera en la cabeza de la viena Un poquito hará más guapa, ya es la menos buena El reto se vio y se ha cogido la froneta Esto es un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Esto es un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Esto es un invierno malo, una mala primavera Y esto es un invierno malo, una mala primavera Porque ha pintado tus ojeras, la flor de mi olerá Porque te has vuelto de guerra, no te apagarás, porque será Porque es el hombre que no sabe cuál es la llave de la verdad Dime por qué no eres buena, no te apagarás Dime por qué no eres buena, no te apagarás, porque será la llave de la verdad Y dice que para esa noia, que para lo largo tregonando lo que quieres Dime por qué no eres buena, no te apagarás, porque será la llave de la verdad Dime por qué no eres buena, no te apagarás, porque será la llave de la verdad Tu prefierta mía ¡Suscríbete malo! Así que, bueno, no sé si qué os parece, pero a mí hay un momento que me encanta siempre en todos los conciertos, cuando yo voy como público, y tenía yo ganas de hacerlo, también, que es el momento de la foto, en plan, cuando los grupos hacen una foto desde aquí, desde el escenario, y todos os ponéis ahí como, en plan, como que os estáis pasando genial, ¿lo hacemos? ¿Queréis salir en una foto de un gran canal? A ver, por favor, aquí, aquí en primera fila, los que estéis en pie, a la gente en pie, por favor, y ¿cómo lo hacemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ahí? Sí, lo estamos. Cuando la jugo invierto, llorona, parezco que estoy llorando. ¡Ay, de mí! Llorona, 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 llega a su cereza. ¡Ay, de mí! Llorona, 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 llega a su cereza. Y aunque la vida me fuese, llorona, no dejaré de creerte. Aunque la vida me fuese, llorona, no dejaré de creerte. ¡Ay, de mí! Llorona, 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 llega a su cereza. ¡Ay, de mí! Llorona, 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 ll